¡Hola, hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! Mirad, mirad lo que tenemos hoy. Tenemos chuches de la película de Frozen. Y vamos a destaparlas todas y a probarlas, a ver si nos gustan. Pero primero amigos, manitas arriba, like al vídeo, compartid con todos vuestros amiguitos y suscribiros, que os perdéis los vídeos. A ver amiguitos, mirad, tenemos dos huevos sorpresa y tenemos también dos juguetitos llenos de chucherías, de caramelos. Y aquí también tenemos un huevo que es súper grande y tiene oculta una figurita, que no sabemos si nos saldrá Elsa o otro personaje. ¡Vamos a empezar amigos! Primero vamos a destapar este de aquí. ¡Te ha tocado! A ver... Mirad amigos, es alargado y aquí dentro tenemos caramelos, que los vamos a destapar. Y mirad, aquí tenemos una figurita de Elsa, que la vamos a quitar. Así. Mirad que guapa que sale, ¿verdad? Con su pelo rubio y con una trenza y con su vestido de color azul. Lo podemos poner así, en el suelo. Y mirad, vamos a destapar las chuches. Quitamos esto. Mirad amigos, en la carátula aparece Elsa y Anna. Y también el pequeño Olaf. ¿Veis qué guapas que salen? Y mirad, vamos a destaparlo. Esto de aquí... ¡Guau, amigos! Fijaros, no sabía que estaba esto. Es un sello con la cara de Elsa. Vamos a probarlo amigos. Mirad, cogemos un papel y ponemos nuestro sello. ¡Guau, amigos! Mirad, qué guapa que sale. Otro más. ¡Qué chuli! Y esto lo podemos hacer en un montón de sitios. Vamos a destaparlo y a ver las golosinas. ¡Para afuera! ¡Uy, mirad! Ha ido un montón de sabores. ¿Lo veis? Este es amarillo, que yo creo que será de limón. Este de fresa y este no sé de qué será. Voy a probar este de aquí. A ver de qué es. El de color verde. A ver... ¡Mmm! Amigos, pues el verde es de manzana. Está muy rico, la verdad. Y vamos a ver, amiguitos, la siguiente sorpresita. Vamos a destapar este huevo de aquí. Fijaros amigos, es un huevo de plástico, no es de chocolate. Y aquí aparece Elsa, Ana y hola. Sí que suena, ¿eh? Vamos a destaparlo. Quitamos el plástico y lo abrimos. A ver... Es un huevo de color azul. A ver... ¡Guay! ¡Cuántas cosas! A ver qué nos ha salido. Vamos a sacarlo todo. Mirad, amigos, nos ha salido una chapa súper chula. De Elsa. Sale guapísima, ¿verdad? ¿Lo veis? Esto lo podemos poner en nuestra ropa o en las mochilas. De decoración. Muy guapa, la verdad. Y fijaros en los detalles de los copitos de nieve. A ver qué más nos ha salido. Nos ha salido unos stickers muy chulis también. Con Elsa, Olaf, Ana y aquí de las dos hermanas juntas. Y por último... Más caramelitos. Vamos a destaparlos, que quiero probarlos. A ver estos de qué son. Así. A ver... Esta vez quiero probar uno de estos. A ver si es de fresa. Voy a probarlo. Sí, amigos. Es de fresa. Está muy rico. Este me gusta más que el otro. El que me he comido antes. Vamos a seguir... Con esta de aquí. Que tengo muchas ganas de destaparlo. Fijaros, amigos. Qué juguete más chulo. Es un ventilador. Tiene una palanca y mirad... ¡Guau! Amigos. Hace un montón de viento. Lo mejor de este juguete es que en verano... No pasamos calor. Porque nos damos aire. ¡Vum, vum, vum, vum! Qué guay. Y fijaros. Tenemos a Olaf saludándonos. Qué divertido. Y mirad. Aquí tenemos como la etiqueta. Con las instrucciones. Y aquí tenemos a las dos hermanas. Muy guapas. ¿Veis? Me ha encantado el ventilador. ¡Buuu! Y fijaros, amigos. Aquí están los caramelos. Que son todos de color rosa. Vamos a destaparlos. Voy a quitar la etiqueta. Y vamos a ver nuestros caramelos. A ver... Los sacamos. Y voy a probarlos. Porque quiero saber de todos los caramelos cuál es el que más me gusta. A ver... Espero que no nos salga nada repetido. La abrimos. Y a ver... Y a ver... Esto también suena. Destapamos. ¡Vuala! Más caramelitos. A ver qué tenemos aquí. Mirad, amigos. Nos ha salido otro juguetito. Antes nos ha salido una chapa. Y ahora nos ha salido esto de aquí. Que fijaros, aparece una pegatina con Elsa y Anna. Súper guapas. Y mirad lo que hace. ¡Rum! Da un montón de vueltas. ¡Qué chuli! Y vamos a ver lo otro. ¡Vaya, amiguitos! Mirad, las stickers nos han salido repetidas. Son las mismas que nos han salido antes. Pero están muy chulis. Las voy a poner en mi libreta. Y por último, los caramelitos. Que ya los hemos probado antes. Están muy ricos. Y amigos, nos queda lo último. Esta caja de aquí. Que me encanta. Por eso la he dejado para el final. Fijaros. Es un huevo de chocolate. Y pone que hay una figurita oculta. Pero no sabemos si nos saldrá Elsa u otro personaje. Vamos a descubrirlo. Lo destapamos. Así. Vamos a sacarlo. ¡Vala! Pues mirad, amigos. La figurita que nos ha salido sí que es la que aparecía en la caja. Es Elsa. Y fijaros qué guapa que está. Tiene un vestido que fijaros la cola que tiene. Es súper larga, ¿verdad, amigos? Y tiene todos los detalles de los pliegues del vestido. Lleva, como siempre, su pelito rubio y una trenza muy bonita. Y la verdad es que la carita está bastante conseguida. Porque está muy guapa. Incluso le han puesto los labios rojos. Muy chula. Y mirad por detrás. Muy chula, ¿verdad, amigos? Y mirad, la podemos poner así. Y aquí tenemos, amigos, el huevo de chocolate. Que además tiene un papel de color rosa. Yo creo que está vacío. Pero vamos a destaparlo por si acaso. Porque no me quiero perder ninguna sorpresa. Vamos a ver si está vacío o si lleva alguna sorpresita. Lo destapamos. Este color rosa me encanta. A ver... Fijaros el huevo. Vamos a abrirlo. No suena. A ver... ¡Amiguitos! ¡Ha salido todo volando! ¡Todo lleno de chocolate! Y fijaros, amigos. No llegaba ninguna sorpresa. La sorpresa era esta de aquí. ¡Y ya está, amigos! Y estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy. Recordad, amigos. Puedes escribirnos en los comentarios cuál de todas estas ha sido vuestra favorita. La mía ha sido esta de aquí. Porque lleva un sello muy chulo con la cara de Elsa. Y no olvidéis, amiguitos, si os ha gustado el vídeo, manitas arriba, like al vídeo, Compartid con todos vuestros amiguitos y suscribiros, que os perdéis los vídeos. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Mua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.